Hola, bienvenidos a la cocina de María de Miki. ¿Qué traemos hoy, María? Hoy traemos una tarta helada. Entonces no os voy a revelar los secretos que lleva para que veáis el vídeo. Sí que os diré que pese a ser una tarta no lleva ni nata, ni leche, ni galletas. Así que sólo os voy a decir que lleva mucha fruta, que está buenísima y que tenéis que probarla. Seguro que os gusta. Os dejamos con el vídeo y ya sabéis, comentad, like, compartid. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Hola a todos, vamos con la tarta helada y sus ingredientes y hemos utilizado los siguientes avena, avellana, miel, aceite de coco, bananas o plátanos, cacao en polvo, canela, arándanos, limón y azúcar. ¿Y cómo lo hemos utilizado? Pues comenzamos y lo vais viendo. Y comenzaremos por la base de la tarta, que llevará avellanas y avena. Las vamos a meter en una sartén a fuego medio y las vamos a tostar un poquito durante 3-4 minutitos y listo. Ya estará tostada las avellanas y la avena y de ahí al procesador de alimentos, donde lo vamos a triturar. Os comento que esta tarta y las cantidades que estamos utilizando es para un molde de 24 centímetros. Y las cantidades exactas las vais a encontrar abajo en la cajita de descripción. Bien, ya tenemos añadidas las avellanas y la avena, trituramos y una vez esté todo bien triturado, vamos a añadir el siguiente ingrediente para la base, que va a ser miel. Añadimos la miel por encima de las avellanas y la avena trituradas y continuamos el proceso. Y cuando la miel ya esté bien integrada, solo falta un ingrediente más para completar la base de nuestra tarta, que será aceite de coco. Añadimos el aceite de coco y volvemos al mismo proceso. Seguimos triturando e integrando. Ya tenemos la base lista y vamos con ella al molde, que como veis hemos puesto un papel de hornear en el molde, el cual hemos pincelado con aceite de coco para evitar que se nos pegue. Vamos con toda la base al molde y la repartimos bien. Repartimos la base uniformemente, nosotros nos estamos ayudando de una lengua, nos ha sido suficiente, pero tener en cuenta que luego tenemos que subirla por las paredes del molde tal y como veis. Si no podéis bien con una lengua, os podéis ayudar de un vaso o un objeto similar. Ya hemos terminado la base y esto va al congelador 30 minutos. Continuamos con la tarta. Vamos a coger plátano o banana que teníamos previamente congelado y lo vamos a meter en la procesadora. Si os cabe toda de una, perfecto. Nosotros este proceso lo hemos hecho en dos partes porque nuestra procesadora no daba para más. Vamos a triturar el plátano congelado bien. Decir que el plátano lo habíamos sacado 30 a 40 minutos antes de comenzar la receta del congelador. Cuando tenemos la banana o plátano bastante triturado, no del todo, pero sí bastante, vamos a añadir el cacao en polvo y también si queréis una pizca de canela. En este caso nosotros no hemos añadido porque nuestro cacao ya tenía canela. Continuamos dándole caña al procesador, solo faltará un ingrediente más que será la miel. Todas las cantidades, repito, estarán en la descripción porque como veis no estoy diciendo qué cantidad de banana, qué cantidad de cacao, ni de miel, de nada. ¿Por qué? Porque en la descripción lo detallaré todo bien para nuestro molde de 24, recordad. Y recordad también que si no estáis suscritos lo podéis hacer. Es totalmente gratuito, nos ayudáis un montón y además no os perderéis ninguna de las buenas buenas recetas que vamos a traer próximamente. Si os gusta el vídeo pues le dais a like, compartid y si queréis comentad. También os digo que si queréis seguirnos por otras redes sociales estamos en Instagram y Facebook. Continuamos. Ya tenemos listo el relleno de nuestra tarta, ahí están bien mezclado ya las bananas, la miel, el cacao en polvo y la pizca de canela si queréis. Una vez terminado lo vamos a pasar a un bol y de aquí al molde que teníamos en el congelador. Y el mismo proceso que hemos hecho con la base, añadirla al molde y repartirla uniformemente. Como veis también estamos utilizando una lengua, nos vamos a ayudar de ella y cuando la tengamos lo más uniforme posible nuestra tarta también va a ir al congelador. Pero esta vez un ratito más. Va a estar como mínimo una hora en el congelador. Si está más no pasa nada, pero como mínimo una hora. Y solo nos falta por hacer la cobertura. Vamos a ella. Y como veis hemos escogido arándanos. De arándanos será nuestra cobertura. La podéis hacer de la fruta que más os guste, fresas, frangüesas, lo que queráis. Pero yo os digo que de arándanos sale buenísima. La ralladura de un limón, el zumo de este limón y mezclamos bien. Esto va a estar desde que empezamos a hacerlo hasta el final en 7-8 minutitos está lista la cobertura. Una vez añadida la ralladura y el limón seguimos moviendo a fuego medio. Veis que va saliendo el juguito de los arándanos. Y ahora vamos a añadir azúcar. Añadimos azúcar blanco y seguimos moviendo. Como hemos dicho anteriormente, la tarta estará una hora en el congelador. La vamos a sacar y esta cobertura la añadiremos cuando esté tibia. No se la vamos a añadir caliente y no fría del todo. El contraste entre la tarta helada y la cobertura tibia va a ser espectacular. Como veis vamos a chafar algunos arándanos si queréis y así suelta un poquito más de juguito. Pues la cobertura ya la tenemos lista. Solo falta sacar la tarta, desmoldar. Como veis el papel de hornear va a salir muy fácil por el aceite de coco que habíamos puesto. Así que lo vamos a desmoldar fácilmente y ya está lista para añadir nuestra cobertura de arándanos. Pero antes de añadir la cobertura se me ha olvidado mencionar al principio un ingrediente que sí estaba escrito pero no lo he mencionado. Coco rallado. Vamos a poner un poco de coco rallado al gusto y ahora sí. A encima del coco añadimos nuestra cobertura tibia. La verdad que solo la cobertura ya es un gustazo probarla. Está buenísima. Es una especie de mermelada, los arándanos no están deshechos del todo y el azúcar le da un punto dulce espectacular. Así que de 10. Y finalizada pues ya la veis, no os digo más. Ahí tenemos la tarta helada con cobertura de arándanos que queda buenísima y solo falta lo mejor que es probarla. Así que partimos y a probar la tarta. Pues ahí lo tenéis amigos. Tarta de banana con cobertura de arándanos con base de avena y avellanas. Una delicia. Espero que os haya gustado. Hasta luego y buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!